Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí mis amigos, mis compañeros, mis... bueno, es que estoy buscando un nombre para llamaros Si no sabéis de qué va el tema, tenéis que buscar el vídeo donde estoy sorteando la camiseta de Neymar en el Paris Saint Germain Y ahí os enteraréis de todo, si estás viendo este vídeo Ahora, pues día 19 del 9 del 17 o día 20, bueno, aquí en el mes de septiembre del 2017 Si lo ves después, pues ya no hay sorteo, no está claro Pero bueno, nada, Papadriers, Papadriños, Papadris, Papis, no sé, estoy buscando un nombre para llamaros a todos Pero bueno, eso es otro tema que se va directamente a otro lado Porque lo que vamos a hablar aquí en Camisetas Futboleras Estamos de vuelta con estos repasos de las camisetas de todas las ligas Primero hicimos a Bundesliga, hoy nos toca la Serie A, el Calcio, la Liga Italiana Vamos a hacer un repaso express, porque ya sabéis que estos vídeos son muy largos De todas las camisetas de todos los equipos de la Serie A, de la Primera División del Fútbol Italiano Así que, ¡vamos con ello! Comenzamos con el equipo de nuestro queridísimo Papu Gómez El Atalanta que, como sabéis, ha pasado de Nike a Homa, la marca española Con este diseño tradicional, muy clásico Yo le hago una camiseta muy clásica Le falta un poquito de vidilla, ¿no? Es muy tradicional, es muy... Pues no sé, ¿cómo le diría yo? Muy normal, ¿no? Es la palabra, muy normal La segunda equipación también lisa, completamente lisa Con el cuello, el cuello es diferente, es mucho más largo En pico hacia abajo Y detalles en los colores clásicos de la Atalanta Que son el azul y el negro En los puños de las mangas que son leves, son muy pequeños Y la tercera equipación, completamente verde El cuello ya cambia, ya lleva botones Si os fijáis, si siguen mostrando los detalles en los puños de las mangas En el azul y en el negro de este club de Bérgamo Pasamos al Benevento Un recién ascendido de la Serie B italiana Que, como veis, estas jóvenes preciosas y guapas Están presentando las tres equipaciones Que son de una marca italiana Que se llama Frankie Garage Que es una marca que tradicionalmente siempre ha hecho ropa de calle, ¿no? Ropa de vestir Y que se ha pasado al fútbol con el Benevento Bueno, yo no sé si ha vestido otros equipos, pero bueno La primera equipación es la del medio La que veis ahí en color amarillo Con franjas en rojo En un degradado hacia el fondo de la camiseta Luego después no sé diferenciar la segunda a la tercera Da igual, son las dos suplentes La negra, como veis ahí Con detalles en las franjas Muy leves, arriba en rojo Y luego después van del blanco Hacia el amarillo Y la tercera equipación, que es amarilla y roja Justo en los hombros Y el resto de la equipación, que es blanca La verdad es que tienen toques diferentes Toques originales Y son bastante frescos Estos diseños de la marca Frankie Garage Continuamos, en este caso visitamos al Bologna Que como vemos viste Macron Marca italiana por antonomasia Con escudo monocromático Los colores tradicionales del club Bolognese Que son el rojo y el azul Un diseño que me recuerda mucho también Al patrón que utiliza el deportivo de la Coruña También en sus camisetas Está en la misma marca De la marca Macron El cuello es diferente Tiene esos detalles en blanco Y vemos que es un poquito ajustada Es un patrón un poco más ajustado Y la segunda equipación, que está muy muy chula Es completamente blanca Como veis, con una franja en diagonal En rojo y en azul Pero lo que vemos ahí son nombres Son nombres, ahora mismo no sé si son Nombres de socios O nombres de jugadores míticos del club O algo así Pero esa franja diagonal Está realizada en rojo y en azul Con nombres Nombres y apellidos Pasamos a otro club mítico Como es el Cagliari Que viste también Macron Y también viste los mismos colores Que el Bologna En rojo y en azul marino Aquí, esta vez Han optado por Dividir a camiseta en dos Una mitad en azul Y la otra en rojo Como vemos en la imagen Las mangas Diferente tonalidad Que le da un toque bastante interesante La segunda equipación Completamente blanca También con el rojo Y el azul Como colores secundarios En este caso En vez de la diagonal que vimos en el Bologna Vemos dos franjas A la altura del pecho Que también están bastante bien Son diseños de Macron Bastante interesantes Y aquí sí que hay Tercera equipación El Cagliari Sí que ha optado por Tener tercera equipación Que es completamente roja Sin ningún tipo de alarde Y con detalles en azul marino Luego de Macron Que es habitual en los hombros En todas las camisetas de la marca Y en el puño Y en detalles En el cuello tipo V De la camiseta Tenemos la primera visita A Verona En este caso Vamos a ver Al Chievo Que utiliza la marca Giboba Bueno Es que hay Mucho patriotismo en Italia Los clubes italianos Suelen utilizar mucho Marcas autóctonas De Italia Y Giboba Es otro caso más La tradicional amarilla Que es la camiseta Que veis en el centro Toda la vida Con detalles en azul Que es el color secundario Y con ese logo del escudo Que es ese hombre Sentado a lomos de un caballo Es el logo del escudo Del Chievo Verona La segunda equipación Que es la blanca Con detalles en azul Como vemos ahí Muy sencillas Muy sencillas Y la tercera equipación En verde Con los colores tradicionales Del Chievo Que son el amarillo y azul En unas franjas Que van de abajo Arriba En un costado Que bueno Esa combinación Con el verde Tampoco no es que sea Demasiado adecuada Pero El cuello El cuello es reseñable Porque el cuello Es un tipo de cuello Que utilizó Diadora En unas camisetas de la Roma Hace unos cuantos años Y que parece que vuelven A estar de moda otra vez En el fútbol italiano Vamos con otro Recién ascendido De la serie B El Crotone Que también he visto Otra marca autoctona De Italia Que es Zeus Primo hermano de Giboba Y primo hermano de Lgea Esas tres marcas Bueno son bastante parecidas Entre sí Unos diseños Que a mi no me convencen mucho Me parecen bastante Cultre no es la palabra Pero Que le falta Algo no Vemos la primera equipación Aquí está la segunda Muy sencilla también Completamente blanca Y los sponsors Que tampoco no lucen Demasiado bien No Parece que no Que le falta algo De calidad A la camiseta En general En general no En su conjunto Bastante sencilla Sin ser bonita De todo Y la tercera equipación Es la que se lleva la palma A mi me parece Muy fea La verdad Son opiniones personales Siempre son opiniones Personales Es azul marino Es azul marino Con unos tonos rosas Con un tono así Como un gris Claro Que luego después Pasa un gris Un poco más oscuro El sponsor En blanco Que pega muy mal El escudo monocromático Que le pega fatal No lo acabo de ver Este trabajo de Zeus Con el crotone No lo acabo de ver De la mano De una marca histórica Como es Lecoque Sportif Tenemos aquí a la Fiore A la Fiorentina Con esta camiseta Súper elegante Súper bonita A mi me parece Preciosa Donde Destaca sobre todo El detalle Del cuello Y de los puños Y como veréis Tiene más primas hermanas Porque tenemos aquí A la primera Bueno la primera En la anterior Esta es la segunda Completamente blanca Con los mismos detalles En el cuello Y en los puños La tercera Completamente azul Con los mismos detalles En cuello Y puños Bueno el sponsor Folleto Bueno iba a decir folleto Pero bueno Es foleto Para que quede más fino La cuarta Que es completamente verde También con los mismos detalles En el cuello Y en los puños También con el logo Del Coque Sportif Con el sponsor Con el escudo Y nada más También muy bonita Y la quinta O sea Tenemos un caso De que la Fiorentina Ha optado por tener Cinco equipaciones diferentes Me parece bastante chocante Pero me parecen todas Muy bonitas igualmente Nos vamos con el Genoa Que creo recordar Que es el único equipo De la serie A Que viste Lotto Que es una Tradicional marca italiana De toda la vida Pero que está en horas bajas Que está perdiendo equipos Ya ha perdido el Deportivo de la Coluña Y que está perdiendo fuerza En el mercado internacional Aquí este diseño Para el Genoa El rival de toda la vida De la Sampdoria Con también La división de la camiseta En dos colores Igual que el Cagliari Con Macron El rojo por un lado El azul marino Por el otro Y las mangas Con diferentes tonalidades ¿No? La que está con rojo Con azul Y viceversa El sponsor Es curioso Que lo tienen en pequeño Está justo a la altura del pecho Que es bastante curioso ¿No? Y la segunda equipación Que es un template Idéntico Al que también utiliza El Haffenheim Alemán Si lo queréis ver Está también en esta edición De camisetas futboleras De la Bundesliga En el anterior vídeo En este caso Si que vemos el sponsor Mucho más grande Completamente grande Y el rojo Y el azul marino En una franja Que no como el Cagliari Que la lleva En el pecho Sino que la lleva Mucho más baja ¿No? Con el escudo Justo en el medio Es curioso Lleva el escudo Justo a la altura Del ombligo Pero prácticamente En las costillas Es un diseño Bastante curioso De esta segunda equipación Del Genoa Volvemos a Verona En este caso A ver al Hellas Después de ver al Kievo Y vamos a ver Unas estampas Muy bonitas Y muy familiares De unos aficionados Del Hellas Verona Aquí este diseño De Nike Que es completamente De catálogo Pero que no lleva La tecnología Para poderlo Swift Que es algo curioso Como veis Una camiseta Muy sencilla Con el amarillo Tradicional del Hellas Y el azul marino Que el azul marino Está presente En casi todos Los equipos del Calcio Es bastante peculiar El sponsor El sponsor El escudo Y nada más O sea Una franja En el hombro En azul marino Y detalle En el puño La segunda equipación Que es a la inversa Completamente azul marino Y con los detalles Tanto de cuello Como de los puños De las mangas En amarillo O sea Completamente A la inversa Camisetas muy Muy elegantes Y tradicionales Estas Primera y segunda Pero la que más Mola de todas Es esta tercera equipación Que lucen estos niños Que como veis Es completamente blanca Con cuello redondo Pero Lleva un entramado Justo en el medio De amarillo Y azul Como si fuera pixelado Como si fuera A cuadraditos Y que termina Haciendo como si fuera Una especie de flecha ¿No? Y es muy curioso Y la verdad es que Lucen muy bien Pena que este tipo De camisetas No las hay Fabricadas en China Y nada de eso Hay que comprar Los oficiales En la tienda del club Y en Italia Están bastante caras Incluso más Que la Que la liga española De eso Doy fe Nos vamos a Milán A visitar al Internacional A los Neraciuri Al Inter de Milán Con este diseño De esta temporada Con la tecnología Vapor Aeroswift Y con ese detalle De las franjas Asimétricas Como veis Las franjas Tanto en azul Como en negro Tienen diferentes grosores Que es algo Curioso Y que le da un toque De personalidad A la camiseta No es tan Sencilla ¿No? La segunda equipación También con la misma tecnología Completamente blanca Pero con azul celeste En los hombros Que le da un toque También diferenciador ¿No? Con la franja También en azul Un poco más oscura Partiendo de las axilas Y el detalle En el cuello Como bien ha sido habitual En los diseños de Nike Para los grandes clubes Y la tercera equipación Que acaba de salir hace poquito Junto con la Atlético de Madrid Barcelona Etcétera Etcétera En este caso Vemos que lo alterna Esa tonalidad grisácea Con un amarillo Tirando a flúor ¿No? En ese sponsor de Pileli Que ya es todo Un clásico Eterno En esa camiseta Del Inter de Milano Ya estamos con lo serio Aquí en Italia Vimos al Inter Y ahora estamos con La becchia señora Con la Juventus de Turín Vigente campeona De la Serie A Y finalista De la Champions League Con este diseño de adidas Que personalmente Me gusta mucho Elegante Y a la vez Muy bonito Con el nuevo escudo Que ya no me gusta tanto Pero bueno Ya es cuestión personal Cuello redondo Con botones Y las franjas adidas Que se alojan En las axilas Hacia el fondo De la camiseta Y las franjas tradicionales Blancas Y negras Que la verdad Es que están Muy, muy, muy Bien repartidas En este diseño De la camiseta La segunda equipación Una camiseta Que ha sido elegida Como una de las mejores De esta temporada A nivel mundial Completamente amarilla Con los detalles en azul Y ese cuello Que es redondo Falso redondo Porque es redondo De verdad Pero hace Perdón Mejor dicho Falso pico Ahí está Falso pico Y las franjas adidas Como veis En los hombros Y con un sponsor De Jeep Ya en azul También en consonancia Con el resto De la camiseta Una, como os digo Valorada como una De las más bonitas De esta temporada La segunda equipación De la Juve Pero la tercera equipación Cambian las cosas Porque tenemos aquí Esto Porque Hay que llamarlo No sé cómo hay que llamarlo Pero es que No sé si Me voy a extender De hacer comentarios Porque realmente Es muy fea Hay que ser sinceros Es muy fea Pero fea Que parece hecha conciencia De lo fea que es Pero bueno Pasamos de un extremo Otro con la Juventus Con sus camisetas Que la verdad Adidas ahí Pues ha hecho lo que ha podido Viajamos a Roma Para ver Tres diseños de Macron Que a mí me parecen Realmente Fantásticos La primera equipación Como veis aquí Completamente celeste Sin ningún tipo de alarde Cuello redondo En blanco Detalles en puños De mangas En blanco El escudo Antiguo Con el águila De la Lazio Con ese diseño Que le sienta muy bien Y el sponsor De ese Lco Que también le sienta bien Me parece que le sienta bien Toda esta camiseta Que me parece Sencilla Pero Preciosa O sea Es una auténtica Preciosidad Este diseño De Macron Que la verdad Es que tampoco No es que se hayan Devanado mucho Los sesos Parece que Han apostado Por ser Muy Muy Minimalistas La segunda equipación También vemos Mucho celeste Pero con franjas blancas Se vuelve Al escudo Actual De la Lazio Ahí ya vemos El águila Ya reinando En dorado En ese escudo El sponsor Luego de Macron Etcétera Etcétera El cuello Que tiene solapas Y que también Es muy bonita Es que realmente Es muy bonita También esta segunda camiseta Y la tercera equipación Que me parece También Preciosa Porque ese azul Eléctrico Que vemos En la parte alta De la camiseta Se va transformando Y va llegando Hacia un tono Más azul marino Al fondo Con el sponsor De ese leco Ya en blanco Que luce Increíble Luce muchísimo más Todavía La verdad es que Es un ejemplo Como lo bien Que lo han hecho En Macron Con El conjunto romano Que la verdad es que Tiene unas gemestras Muy apetecibles Para los coleccionistas Como yo Seguimos con más Trasatlánticos Del futbol italiano En este caso El Milan Que parece que Con esa inyección De dinero Que ha tenido Pues vuelve A la gran Oportunidad De estar ahí arriba Como se demostró Históricamente Lo que es este club Este diseño Muy tradicional De Adidas También Que ha querido Respetar mucho La tradición Del Milan Con las franjas En los hombros En este caso De Adidas Y con el resto Pues tradicionales Esas franjas Rojas Y negras Como toda la vida Ha sido El club De San Siro La segunda equipación Que también Muy clásica Respetando también La tradición Siempre El Milan Ha tenido La camiseta Suplente Blanca Con detalles En rojo Y en negro Como tiene que ser También Fijaros en detalle De las franjas De Adidas Que están en las axilas Que también están En rojo Y negro Tienen las rojas Exteriores Y la franja central En negro También Que es un detalle A tener en cuenta Por parte de la marca Germana Y la tercera equipación Que también ha formado Parte de ese En ese tipo De engendros Que ha hecho Adidas Como ya vimos En la tercera equipación De la Juve En este caso La tercera del Milan No está tan mal Es completamente negra Pero con Una especie de flechas O un entramado A la altura del pecho Con detalles en rojo Que bueno No es que esté mal No es que esté mal Resulta que está Bastante bien Bajo mi punto de vista Con Como vemos Las franjas Adidas En los hombros Y con cuello Redondo Poco que comentar En el Napoli En el conjunto De San Paolo Como veis Sigue vistiendo capa Las míticas Camisetas ajustadas Ese corte combat De la marca italiana Y las tres equipaciones Del Napoli Que son muy iguales Entre sí Porque la primera Como siempre El tradicional Azul Lleva una tonalidad Un poco más oscura De ese azul En las axilas Y en el cuello En la segunda equipación Que como vemos Es amarilla Completamente amarilla También pasa lo mismo Misma estructura De camiseta Mismos responsos Mismo todo Y tonalidad más oscura En axilas Y cuello Y la tercera equipación Que para mí Es la más bonita De las tres Es azul marino Con detalles En el azul celeste Vemos en el logo De capa y tal Que lleva Esta camiseta Tercer equipación Como os digo Del conjunto De San Paolo Del Napoli Volvemos a la capital Para visitar A la Roma En ese año Uno después De Totti Con este diseño De Nike Muy normal Muy tradicional También con el Vaporero Swift Pero sin modificación De color En las mangas Solo el detalle En amarillo Del cuello En el Swash Evidentemente Segunda equipación También tradicional Completamente blanca Detalles en amarillo Y en rojo En cuello Vemos como una especie De entramado De franjas Pero que casi Ni se aprecian En esa segunda equipación Y la tercera Que también forma parte De ese conjunto De equipaciones De terceras equipaciones Que presentó Nike Hace poco Con ese Parece que es camuflaje El diseño Que parece que es camuflaje Con un poco de brillo ¿No? En el fondo de la camiseta Y por el resto Completamente negra Como veis Y si os fijáis En la espalda Tiene la leyenda AS Roma Justo en el fondo ¿No? Justo en la parte más baja De la espalda Que es algo curioso Es algo que no Que desconocí Hasta ver esta foto Que es un dato Bueno Un poco curioso Seguimos En este caso Vemos a la Sampdoria Bueno Es curioso Porque He dado cuenta chavales Que en la serie A Hay muchísimos duelos Locales ¿No? Muchas ciudades Que comparten equipos Y siempre hay rivalidades Como vemos La tradicional De toda la vida Camiseta Marca Joma Marca española De la Sampdoria Con ese blanca azul En el pecho Y los detalles En rojo Y negro Que son habituales Tradicionales De siempre En la Sampdoria La segunda equipación Que también siempre Siempre ha sido así Prácticamente así Completamente blanca Con el escudo Con el escudo Como vemos En la manga Que es curioso En la primera equipación También lo hemos visto Aquí la diferencia Que vemos Con respecto a otras marcas Es que las franjas azules Rojas y negras Y blancas Están también alojadas En las mangas No solo en el pecho Que es algo que también Habíamos comentado en un vídeo Anterior sobre esta camiseta Y la tercera Que es algo más curioso ¿No? Porque aquí Las franjas las vemos Pero fijaros en los pantalones Y en las axilas De las camisetas Donde ahí se ven las franjas Es muy 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 pequeñito Y también en el escudo Porque el escudo Es diferente al habitual ¿No? Las franjas que se ven En el pecho De la camiseta primera Se ven en miniatura Ahí en ese escudo De esa camiseta Home A tercera equipación En azul marino Bueno Ya estamos terminando En este caso Visitamos al Sassuolo Que como vemos Continúa con capa Al igual que el Napoli Por ejemplo De ese diseño tradicional Con las tres franjas negras En el pecho Luego el resto en verde Y las mangas en negro Que también es Es ya costumbre ¿No? En este conjunto El escudo Es bastante curioso Porque se asemeja muchísimo Al FC Barcelona No sé si os habréis fijado En alguna vez Y como vemos El corte de la camiseta Es el corte combat Que también es Ajustadísimo Tradicional de la marca italiana Esta segunda equipación A mí me encanta Me encanta por la Conjunción ¿No? O diferenciación Por así decirlo De una manga negra Y la otra manga en verde Con el resto De la camiseta en blanco Que la verdad es que Luce espectacular Luce muy bien Si tuviera Abdominales Me la pondría ¿No? Pero teniendo barriguita Pues parece que Esa camiseta No la vamos a poder probar Y la tercera equipación Mucho más Normal ¿No? Por así decirlo Más lisa Completamente Azul Simplemente con el escudo Sponsor Etcétera Etcétera El logo de capa Que está en los hombros Hacia las mangas Y simplemente un leve detalle Del verde tradicional Del Sasuolo En el cuello Por lo demás Sigue siendo Corte Combat Completamente ajustado A la piel Obra y gracia De la marca italiana Capa Nos vamos Al último Recién ascendido De la serie B El Spal Que como vemos aquí Tiene Las camisetas Realizadas por Macron También Que es dominador Casi prácticamente Aquí en la serie A Con la primera equipación Que es la que vemos En el medio Que a mi me recuerda muchísimo La de la Real Sociedad También Lo que pasa es que El azul es mucho más claro Con ese sponsor de Spar El cuello Como vemos también Con botones Y con solapa La segunda equipación Que creo No estoy seguro Si en la segunda Es la roja O en la segunda Es la tercera Bueno Las suplentes Digámoslo así A la derecha Vemos la roja Completamente roja Con el blanco Y el azul tradicional Del Spal En un costado A mi me gustan muchísimo Esas camisetas Que tienen los colores Con dos franjas Verticales Que están en un costado De la camiseta En un costado Del pecho La verdad es que Lucen muy bien Y está bien planteada Y a mi me gusta bastante Y la tercera equipación Que también me recuerda mucho A la tercera equipación También del Deportivo De la Coruña En ese negro Con detalles en azul Que la verdad es que Son bastante parecidas Aunque vemos que El cuello está dividido A la mitad El cuello está Mitad blanco Mitad azul Y lo que es Los puños de las mangas También se aprecia Esa diferencia Pero bueno También buenos trabajos Por parte de Macron Que este año Pues la verdad es que Se la ha sacado En cuanto a diseños Y calidad Se refiere Nos vamos al otro conjunto De Turín El Torino Que como vemos También viste Kappa Y por lo que vemos Pues Kappa Realmente este año No ha querido arriesgar Ha arriesgado muy poquito En sus diseños Porque como vemos La primera equipación Del Torino Es completamente lisa Con simplemente Ese toro Que está justo En el fondo De la camiseta Que también se puede apreciar Levemente En esta segunda equipación El toro Que está en el fondo Ahí incrustado Aquí vemos las mangas Al estilo Sassuolo Pero solo de un color Que es el color granate Tradicional del Torino Y la tercera equipación Que es dorada Que ya es un poco Más original Del Norbecabe Y también con el toro Ahí incrustado En los logos de Kappa También en las mangas Igual que el resto De camisetas de equipos Y por supuesto Como no podía ser De otra manera El corte Combat Ese corte ajustado Que ya hemos mencionado De las camisetas de Kappa Y ya estamos Con el último equipo De nuestro repaso El Udinese Que sigue con esta marca Que se llama H&S No confundir con el shampoo Es una marca deportiva Con este diseño Muy tradicional También Con las franjas Blancas y negras De toda la vida Del conjunto De Udine Y después Tenemos La segunda equipación Completamente Amarilla Con detalles En las mangas En negro Vemos mucho negro En la manga Escudo monocromático Que hay que tenerlo en cuenta Hemos visto pocos escudos Monocromáticos Realmente en la serie Que también No han querido seguir Un poco esa moda Que está tan Incrustada En el fútbol europeo Y esos sponsors De Dacia y Vórtice Que la verdad es que No le sientan muy bien A la camiseta No le queda nada bien Y la tercera equipación Fijaros que es Muy curiosa Porque realmente Es que parece que es la primera Es que Sigue siendo blanca Y sigue siendo negra Con una división Blanca Muy fina en el medio Es decir La única variación Que podríamos apreciar ahí Es que Es mucho más blanca Esta tercera equipación Que la primera equipación No le veo mucho sentido A este tipo de diseños Pero bueno También hay que tener en cuenta Que el pantalón es blanco Que es algo también Reseñable Que en esta tercera equipación El pantalón es blanco Y la primera equipación Es completamente Nega Bueno Vistas ya todas las camisetas Vamos a ver Este gráfico De como se reparte El pastel De las marcas Dentro de la serie A Un gráfico hecho Por la web Planetafobal.com Como podéis ver Hay un gran trabajo De esta página web Como vemos Es importante Que tengamos en cuenta Que Macron Es la más Utilizada De la serie A Porque tiene Al Spal Al Alaccio Al Cagliari Y al Bologna Cuatro equipos Después tenemos También a Nike Con tres El Inter El Geras Verona Y la Roma Kapan también Con tres Torino Sassuolo Y Napoli Y después Tenemos Adidas con dos Juve Y Milan Tenemos a Roma Con la Atalanta Y la Sampdoria Y después tenemos Marcas Un poco más minimalistas Por así decirlo Pero que también son Propias de Italia Como puede ser Zeus Como puede ser Gimoba H&S Frank y Garage Que vimos en el Benevento Y la que ha perdido Muchas fuerzas Lotto Porque Lotto Solo es una marca De toda la vida Italiana De siempre Y que solo tiene Al Genoa Es significativo Que Lotto Este perdiendo Tanto camino Ya no vemos Marcas como Diadora Por ejemplo Que también Era otra de las marcas Tradicionales Ha perdido Muchísima fuerza Diadora Y Pues Creo que no me queda Nada Ay si Me queda comentar Lecoque Sportif Que por ahora Tiene pocos patrocinios Pero está intentando Volver a ser Lo que fue La marca francesa La del Gallo Mitiquísima Lecoque Que tuvo equipos Como el Everton Creo que ahora está También con el Saint de Dien En Francia Y que poquito a poco Va dando pasos Y va evolucionando Pues nada más chicos Ya veis que estos repasos De camisetas futboleras Son bastante extensos Porque estamos viendo Todas las camisetas De todos los equipos De las grandes ligas Hemos visto Bundesliga Hemos visto Serie A Y posiblemente La próxima que tengamos Será o la Premier O la Liga Santander Irán por ahí los tiros Si quieres que Dar ideas Para ver más camisetas Por favor Ponlo en los comentarios Si quieres ver Alguna categoría en concreto Que no sea muy difícil Que si no me da muchísimo Trabajo buscarlas Bueno, bueno Eso es broma Eso es broma Deja tu like Porque se merece Por el esfuerzo De mucho tiempo De edición Aquí comentando Este vídeo Lo dicho Comenta lo que te ha parecido Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y a ver si podemos Ir creciendo Y haciendo más sorteos De camisetas Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!